Enhorabuena. Muchas gracias. Campeón del hoyo Volvo, hoyo en uno. ¿Cómo ha sido? Pues el primero en mi vida. ¿Y qué? Esperemos que en el último. Esperemos que en el último. ¿Cómo ha sido? Buen danos. Me dejó un hierro 6. Todos mis compañeros decían que iba bien, que iba bien, que iba bien. Pero hemos visto que los del partido del Andes del 18 no hacían nada. Pero hemos dicho que no, pues no va a ser. Entonces lo que hemos hablado con ellos es que hemos ido a un río que no hemos visto nada y no ha disfrutado. Lo habéis dicho a la chica que estábamos aquí. La chica que venía a estar teniendo la vista. He conocido y yo creo que bueno. Es una de mi vida. Que enhorabuena. Muchas gracias. Oye, un placer. Esta tarde en la entrega de premios haremos la entrega del coche, ¿vale? Gracias a Carval del Motor durante un año. ¡Estupendo! A disfrutarlo.